¡Buenos días compañeros de Softcom Barcelona y del mundo en general! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos un nuevo capítulo de esta serie llamada Dinámicas, en las cuales os explicamos diferentes juegos que practica nuestra comunidad. El juego que os traemos hoy hemos decidido llamarlo Entre la espada y la pared. Y es un juego muy especial, porque este no ha sido invención mía. Este lo ha diseñado un compañero muy querido de nuestro grupo, que creo que ya conocéis por todas las charlas que ha hecho con nosotros, pero que hoy va a poner su sapiencia al servicio del Softcombat Dynamics. ¡Hola Ángel! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola de nuevo Ricard! Pues como has dicho, vamos a empezar a definir esta dinámica, que como bien has comentado, se llama Entre la espada y la pared, el nombre es bastante obvio, y se basa simplemente en un entrenamiento. Como bien hemos comentado en otros vídeos y en conversaciones anteriores, yo tengo experiencia en artes marciales, y como sabe mucha gente, cualquiera que haya empezado a hacer clases de este tipo, las clases de arte marciales tienen muchos juegos que se basan sobre todo en entrenar una parte en concreto de una habilidad. Pues precisamente de ahí viene esta dinámica, que entre la espada y la pared, como bien dice su nombre, se basa en que hay una persona que está entre la espada del contrincante con una pared en la espalda. Este juego se basa sobre todo en el entrenamiento de la defensa. Si bien es divertido y es interesante tanto para el que ataca como para el que defiende, tenéis que tener en cuenta que, como ya he dicho anteriormente, es un juego de entrenamiento. Este juego sirve sobre todo para que todo el grupo aprenda un poco a manejar la defensa, que es algo que es bastante difícil de aprender, porque entre todos, pues como nos estamos divirtiendo y estamos jugando entre todos, pues normalmente lo que queremos es atacar y ayudar a nuestros compañeros, y la defensa personal es algo que se nos hace más difícil porque no entrenamos tanto, porque entiendo que no es tan divertido. Entonces, ¿en qué consiste esta dinámica? Esta dinámica consiste en que, primero, quiero aclarar que se puede jugar tanto una persona contra otra, como por equipos, y lo que se hace es dividir a las personas en dos equipos, van a ser un jugador contra otro, un jugador es el que defiende, y digamos que empezaría poniendo su espalda contra una pared, o en este caso contra un árbol, daría cinco pasos hacia adelante, grandes, para que tenga un poco de espacio, y a partir de ahí sería cuando empezaría el juego. La persona que está contra la espalda, contra el árbol o la pared sería el que defiende, y el que está enfrente es el que ataca. Mantienen esos roles durante todo el partido, durante toda la jugada. El que defiende solo puede defender y el que ataca solo puede atacar. El que ataca, cada vez que golpea al que defiende, el que defiende tiene que dar un paso hacia atrás. Si el que defiende consigue golpear mediante un contraataque, no un ataque directo, al que ataca, entonces ese simplemente se queda parado un momento y vuelve a empezar. Esto se hace principalmente para que no pase la temida metralleta, o simplemente el que ataca no se lance directamente a morder al que defiende, sino que aquí simplemente golpea, el que ataca se tiene que parar un momento, y entonces continúa. Como ya he comentado, este es un juego de entrenamiento. Eso implica que las dos personas tienen que saber a qué van. El que ataca es, por así decirlo, lo que sería un sparring en un combate de boxeo, en un entrenamiento de boxeo. El que ataca, su pretensión es que el otro aprenda a defender. Bien, una vez la persona que defiende está con la espalda directamente contra la pared, el siguiente golpe que reciba del atacante será el que termine el juego. Si estamos haciendo un juego por equipos, entonces habremos dividido a los equipos con la mitad de las personas equivalentes, y entonces simplemente calculamos el tiempo. Cuando la última persona de ese equipo den el último golpe, entonces se para el cronómetro. En ese momento se intercambian los roles y se vuelve a tomar el tiempo. Recordemos, de nuevo, al intercambiar los roles, lo que hace la persona es que se pone con la espalda contra la pared, da cinco pasos hacia adelante, y a partir de ahí empieza el juego. Consideraciones importantes que pueden darse es, si se golpean los dos a la vez, entonces simplemente no pasa nada, se considera que es dobles, se para, por así decirlo, el movimiento y se continúa. Cuando estamos jugando por equipos, entonces, como ya he comentado, se toma el tiempo del primer equipo, y cuando termina el último jugador, cuando está con la espalda contra la pared, recibe el último golpe, entonces se para el cronómetro. Se intercambian los roles de los equipos y se vuelve a contar el tiempo. El equipo que más tiempo haya aguantado es el ganador. Cuando el jugador que está defendiendo consigue contactar un golpe con el que ataca, el que ataca tiene que pararse un momento, digamos, por así decirlo, se para la acción y a partir de ahí vuelve a atacar. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para eliminar el efecto metralleta o directamente que la persona se abalance directamente, que esto significa que alguien golpee múltiples veces en el mismo sitio. Esto, obviamente, es algo que dificultaría mucho el entrenamiento. Entonces, si tú recibes un golpe, inmediatamente el que defiende tiene que dar un paso hacia atrás y, por lo tanto, el que ataca se tiene que esperar a que realice ese paso atrás. Como entiendo que esto es complicado, entonces está la regla de que el que defiende puede contraatacar al que ataca. Si eso pasa, el que ataca, como ya he mencionado, tiene que pararse un momento, parar, digamos, el lanzamiento que tenía, el impulso que estaba dando de dar varios golpes, parar y continuar. Este juego se basa, por supuesto, en las mismas normas que el soft combat. Es decir, como en todos los juegos, pues prohibido dar en cabezas, genitales, ese tipo de cosas. La mano del arma no cuenta como golpe. Y, muy importante, de cara a la realización de este juego en concreto, es que tiene que haber un control serio de las armas. Con esto me refiero a que los dos contrincantes tienen que llevar o un arma de una mano, que sería lo más sencillo y es lo más útil para que la gente, digamos, sobre todo la novata, pues empiece a entender cómo se defiende. O, como mínimo, es necesario que las dos personas tengan la misma arma. Es decir, que los dos tengan una lanza o que los dos tengan una espada y un escudo. Porque si no, se hace muy difícil aprender una defensa correcta. Si yo tengo una espada y un escudo y me están atacando con una lanza, vale, es correcto que yo aprenderé a utilizar esas armas contra una lanza y un escudo. Pero no estoy aprendiendo realmente cómo utilizarlas en situaciones generales. Otra consideración a tener en cuenta es la estatura de los contrincantes, que bien, si es muy diferente entre los dos, puede ser una dificultad para el que defiende. En este caso, lo único que intentaremos es que los contrincantes tengan una estatura similar, simplemente por el hecho de que alguien que no sea mucho más alto pueda, digamos, saltar por encima de la defensa, entre comillas, y golpear la espalda o cosas así. Para terminar, este es un juego que es una base en muchos tipos de clases de artes marciales. Y en este caso, a mí personalmente, me parece que es muy interesante porque, como ya he mencionado al principio, es algo que la gente no suele practicar, porque obviamente no es tan interesante. Pero, sin embargo, tanto en batallas campales como en torneos, es algo que es extremadamente necesario que la gente aprenda. Y esta es una buena forma de aprenderlo divirtiéndose. Para terminar, muchas gracias, Ricard, por este espacio. Espero que la gente pueda disfrutar de esta dinámica de entrenamiento. Y nada, a todos vosotros que estáis detrás de la pantalla, ya sabéis, like, suscríbete, comenta, y vamos a hacer de esta comunidad un poco más grande. ¡A jugar Sokomba! ¡Ah, a predicar Sokomba! ¡Ya está! ¡Y predicar con el ejemplo! ¡Y predicar con el ejemplo! ¡Hala! Gracias, Ángel. ¡Gracias! ¡Hala!